No importa el color que tengas serás bienvenido No importa el color que veas serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por ti estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido Hola, ¿cómo estén? Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de su Hora 23 Hoy destacamos el intento del gobierno de tratar de unir a todas las instituciones, organizaciones sociales A los medios de comunicación también para que todos juntos hagamos frente a este problema tremendo Que es la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes Estamos hablando de un pacto de cero tolerancia contra la violencia Y en medio de todo este esfuerzo, hoy nos enteramos de un nuevo caso de feminicidio que ha ocurrido en Clisa, Cochabamba Y eso está hablando de 77 casos Dicho esto, vamos a destacar las 5 noticias importantes de la jornada El momento continúa activo el incendio que se ha generado en San José Y que va avanzando hacia algunas comunidades en Pailón Asegura que ya un trabajo de helicóptero de defensa civil ha logrado mitigar un poco incendios Sin embargo, hay más de 70 personas, bomberos forestales que están trabajando en Clisa La denuncia de Valdivia se debe a que Emilio Martínez Divulgó en un blog documentos de depósitos realizados a PAD entre el año 2002 y 2003 Cuando Carlos Mesa era propietario Este hecho derivó en que la directora de la Unión de Investigaciones Financieras, Teresa Morales Anunció una apertura de investigación Ambos hoy se encuentran hospitalizados, pero quien se encuentra más grave sería el conductor En el Lagramont, está en Terapiutencia, está en el estado de COVID Los medios de comunicación son fundamentales en el trabajo de la cotidianidad Ustedes llegan a espacios que no llega un ministerio, que no llega un gobierno Y confiamos en que van a suscribir este pacto Y que vamos a dar un paso más en erradicar esta situación Que es un problema para toda la sociedad Huervilla, alcalde de La Paz, señaló que la Fiscalía de La Paz Una vez más estaría protagonizando una acción política Al pedir su detención domiciliaria por el proceso impuesto por el alcalde de Chucaya Ya que aún no se conocerían los resultados de una auditoría técnica Que defina si existió un daño o no Producto del primer incidente suscitado en el relleno sanitario de Alpacoma La Fiscalía está actuando como magos Descubriendo cosas cuando ni siquiera hay el trabajo de la auditoría Es un trabajo científico Pero antes de que se haga ese trabajo científico, técnico Resulta que la Fiscalía ya ha encontrado todo Ya ha encontrado daño, ya ha encontrado responsable, ya ha encontrado las causas No hay otra cosa que no sea una persecución judicial, legal y política En contra del alcalde de La Paz Una vez más bienvenido usted y también a mi compañera Paola Sánchez Adelante Paulita ¡Gracias por ver el video! Hoy vamos a ver cuál es el panorama que estamos viviendo rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre. Queda dos meses y unos días más. Esta noche me acompañan importantes analistas. Doy la bienvenida a Iván Arias. Iván Arias, analista político, especialista en gestión pública descentralizada, pueblos indígenas y desarrollo económico local, diálogo intercultural. Consultor experto en varias gobernaciones, responsabilidad social empresarial, administración gubernamental. ¿Cómo estás Iván? Miriam, un gusto estar acá en tu programa. Un placer. Y exactamente 72 días faltan para las elecciones. Exactamente. También doy la bienvenida a Gustavo Torrico. Gustavo Torrico nació en La Paz. A sus 13 años empezó trabajando de manera eventual en la fábrica Zaid, haciendo bolsas y trasladándolas. Ahí conoció a muchos líderes y empezó su recorrido en la política y el sindicalismo. 2015, primer asambleísta departamental del MAS por La Paz. ¿Cómo estás? Miriam, un gusto estar nuevamente acá. Un saludo a mi amigo. Hemos estado haciendo una pregunta nuevamente, la vamos a rescatar. Por favor, señor director. ¿Cómo ve usted a nuestro país? ¿Cómo reconoce a Bolivia? ¿Como república o como Estado plurinacional? Y hemos escuchado varias respuestas de la población. También hemos escuchado a Gustavo Torrico en días pasados, dándonos una respuesta. Esta vez te toca a ti, Iván. ¿Cómo reconoces a Bolivia? Como república. Es más, no porque sea caprichoso. El artículo... Si tú agarras la constitución política del Estado, la actual, la vigente, y pones en PDF, pones la palabra república, te va a salir nueve veces la palabra república. Y el artículo 11 dice exclusivamente, Bolivia se constituye en república democrática, unitaria y descentralizada. Es decir, no es un capricho. El que es un capricho es del gobierno que ha querido instaurar una narrativa que está en su derecho, pero Bolivia existe hace 194 años y eso nadie lo va a cambiar. Más allá de que quieran decirnos que ahora estamos en el Estado plurinacional, estamos en la República de Bolivia y eso no va a cambiar. ¿Puedes recordarnos cuál es tu parecer? No, estamos en la misma. Vivimos en los dos. En realidad, constitucionalmente está reconocido el Estado plurinacional. Pero tienes razón, Iván, cuando se habla de que Bolivia se constituye una república, inclusiva, etcétera, la constitución actual. Pero saltamos al hecho de convivir en un Estado plurinacional, reconociendo las 36 nacionalidades que existen al interior del mismo. Sí, antes hablábamos de multiculturalidad, un país multicultural y plurinacional. Esa fue en la reforma de la Constitución del año 94, ¿no? No es nuevo. Bolivia ha ido encontrando sus identidades desde la revolución del 52. Entonces, quiero leerte simplemente lo que dice en el capítulo tercero, cuando se habla del sistema de gobierno, la actual constitución. ¿Qué dice? La constitución establece en su artículo 11, y véanlo ustedes en su parágrafo primero, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de género, hombres y mujeres. Ahora bien, la verdad es, ¿vivimos una república? ¿O vivimos un Estado casi totalitario? O lo que le llaman ellos, órgano. Un país de órganos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer énfasis en un Estado plurinacional y no hacer énfasis en una república? ¿Cuál es la diferencia? No es gratuita. En una república, partes del principio de la independencia de poderes, de entrada. El vicepresidente, por ejemplo, en la república, en la anterior constitución, no podía participar y no podía, no podía participar con permiso del parlamento, pero no podía presidir las reuniones de gabinete. ¿Por qué? Porque no puedes ser juez y parte, se supone que el legislativo te fiscaliza. En cambio, ahora no. Está en la constitución que el vicepresidente puede participar y dirige a las ciudadanas de gabinete. Se vuelve juez y parte. Porque hoy ya no se habla de órganos, no se habla ya de poderes, del poder legislativo, del poder judicial, sino se habla de órganos. Es decir, es todo un cuerpo, así simplemente, y son los órganos que controla una gran cabeza, que es el presidente de la república. ¿Qué dices, Gustavo? ¿Qué es un tema totalmente constitucional? Así está diseñado en la constitución. No, no, no estoy diciendo que sea inconstitucional, sino que te estoy diciendo las implicaciones políticas. No, está bien, pero es un tema constitucional. Sí, 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 pero no quiere decir que esté correcto, porque esté en la constitución. Entonces la constitución es incorrecta. No, y por eso yo no voté por ella. A pesar de eso la respeto más que usted. A ver, hay una constitución que es respetar. Pero no me llama tanto la atención esto. Me llama la atención y quisiera saber quién es el profesor de todos los analistas en este país. O sea, los que vienen en contra. Acabo de venir, acabo de venir, Miguel, de un debate con otro analista, con don Carlos Cordero, y empezó repitiendo exactamente el mismo guión. Se lo aprendieron de memoria, compañero. Y está mal, hay que pensar por uno mismo, ¿no? Pero yo he escuchado a Álvaro repetir lo mismo que vos, y no digo que seas un borrego. No, no, yo no estoy repitiendo nada. Lo que tú estás diciendo es que tú tienes ahí un punto de vista... Tú estás repitiendo las mismas palabras, eso te estoy diciendo. No, no estoy discutiendo tu opinión. Y yo tengo otro punto de vista, que puede coincidir con muchos. O sea, pero eso no quiere decir que a mí me pongan las palabras en la boca. Ni yo creo que ocurra lo mismo contigo. O sea, yo creo que tú tienes tu propio razonamiento, tu propia forma de pensar, y la respeto. Entonces, si vamos a empezar a desacreditarnos, no va a servir. Pero entonces, creo que esto es la principal diferencia. Que en la República, por si yo digo, a pesar de que está en la Constitución, de que somos una República, no vivimos en una República. O sea, no hay una República. ¿Por qué? Porque los poderes... Dime, ¿qué poderes independientes? El Judicial, el Legislativo, el Tribunal Electoral. Dios mío, ni siquiera, ni siquiera el Defensor del Pueblo. O sea, antes del Defensor del Pueblo, era pues de sacarse el chullo, doña Ana María Romero de Campero. Hoy dime a quién representa el Defensor del Pueblo. Es en esta lógica que se inscribe y que está en la Constitución también, ¿no? Al constituir órganos y no poderes, entonces hay una voz fuerte, hay un fuerte poder que dirige. Y en este caso es el Poder Ejecutivo el que controla los otros espacios. A ver, vamos a revisar lo que ha dicho la ciudadanía también a través de nuestras redes sociales. Señor director, si podemos ir leyendo alguno de estos mensajes a esta pregunta de cómo reconoce a Bolivia como República o Estado plurinacional, porque realmente ha generado un debate interesante también en la población. A ver, vamos escuchando. Me voy a mover un poquito para ir viendo, por favor. Un segundito. Reina Villagómez como República de Bolivia, porque con ese nombre nació gracias a los verdaderos guerreros que en esa época lucharon por nuestra patria. Oscar Taboada, Bedia, dice República de Bolivia. Y bandera rojo, amarillo y verde, nada de huipalas ni estados. Greg Norman, yo lo reconozco como Estado plurinacional de Bolivia porque la República de la miseria y el racismo no sirvió para nada. Donald O'Shine, podrán imponer lo que quieran, pero el sentimiento de un país jamás, República siempre. Víctor Dybala, ¿pero saben por qué ahora se llama plurinacional de Bolivia? Manuel Cortés, creo que sería bueno leer la Constitución. Aún somos una república o al menos tomamos el sistema republicano. El cambio de nombre es otra cosa, pero sí muchos nos sentimos más identificados con el nombre de República. Shirley González, dice, nunca consultaron a los bolivianos para cambiar el nombre a nuestra República de Bolivia. Adonay Pérez Rivero, es un Estado plurinacional que reconoce la autodeterminación libre de los pueblos para vivir en complementariedad. Y así va repitiéndose cada uno con su posición sobre cómo reconoce a nuestro país como República o Estado plurinacional. Vivante Cortado. No, no, a ver, yo creo que en todo caso no quiero meterme en discusiones que aparecen demasiado bizantinas, teóricas. La pregunta es, ¿estamos en un Estado, más allá que se llame plurinacional o República, ¿estamos realmente en un país donde las instituciones democráticas funcionan? Esta es la pregunta. ¿Estamos realmente con un poder judicial que es confiable, que en 14 años ha podido ser remocido, removido, cambiado, y realmente la gente confiar? ¿Estamos con un poder legislativo que realmente fiscaliza, con una contraloría que fiscaliza, con un banco central independiente como ocurre en los otros países? Esa es la pregunta. Y que si se llama República o Estado plurinacional, es una discusión interesante, pero la gente nos podemos perder. Y yo creo que más allá del nombre no tenemos instituciones independientes, no tenemos lo que se llama los poderes constituidos que permitan precisamente el checks balance, que se llama este señor comete un error, pero hay alguien que lo está equilibrando, alguien que lo está fiscalizando. Eso es lo que tenemos que preguntarnos y eso más allá del nombre yo creo que el gobierno ha hecho muy poco para que tengamos esta independencia de poderes. Todas las instituciones son independientes, así como lo dice la Constitución. ¿Cuáles? Todas, desde el órgano judicial, el órgano electoral, el órgano legislativo. Independientes. Pero claro, ¿en qué país? ¿De qué país me estás hablando de Bolivia? Hay una complementación en un trabajo porque nadie es una isla aparte, Iván? Tiene que haber una complementación, ¿cierto? Y ahí están electos del legislativo los que el pueblo los ha mandado para que sean sus representantes. ¿Sí? Pero los votos, ¿no los eran más hartos que los votos favorables? ¿Dónde, dónde? De las elecciones judiciales. No, no, yo no estoy hablando de las judiciales, estoy hablando del legislativo. ¿Sí? El legislativo, dime, ¿qué fiscaliza? Pero ese es un problema de los legisladores, pues ahí está el mismo Ortiz que es candidato, ¿qué fiscaliza? Yo no sé. Sí. Es de cada uno. Pero los que aprueban las leyes son ustedes que tienen dos pesos. Eso es de cada uno. Que aprobemos las leyes no tiene que ver nada con fiscalización. Y que las interpelaciones el ministro salga aplaudido en vez de cuestionar. Las interpelaciones siempre han sido así, eso lo sabes, ¿sí? Porque hay una mayoría parlamentaria y ha habido siempre y no va a ir contra su ministro, seamos honestos. La fiscalización es de cada legislador, ¿sí? No sé cuántos tienen los de la oposición ahí. Yo solo veo quejarse, ¿sí? Yo solo veo quejarse de que si el Evo se cambió de ropa o no se cambió. O si el Evo viajó o no viajó. ¿Dónde está la fiscalización? Porque no es fiscalización, hermano, de boca, ¿no ve? Yo les veo tirar muchas cosas en la televisión y en los medios que esto está así. ¿Dónde hay un documento? ¿Dónde hay una prueba? Hay que fiscalizar, de verdad. No, pues se fiscaliza y no pasa nada. En cambio, a un opositor lo fiscalizan y mañana está en la chirola. No, no es verdad. ¿Cómo que no? No es verdad. Y si no, fíjate lo de Sevilla. Pero a Sevilla nadie le dijo que lo tumbe terza. Te voy a decir, hay 310 municipios que no tienen tratamiento de basura y ¿qué hacen ustedes fiscalizadores? ¿Qué hace el gobierno fiscal? No estoy defendiendo a Sevilla en el sentido de que esté mal o que esté bien lo que está diciendo. Pero te digo, hay 310 municipios que están en manos del MAS que no tienen tratamiento de plantas de basura y son tremendamente ciegos de shaquiros, completos. Ningún municipio tiene. En cambio, cuando se trata de un municipio de la oposición, Dios mío, qué manera de abrir los ojos. Ningún municipio tiene plantas de tratamiento, no cuestan 10 pesos y van. Los municipios, con lo poco que tienen, si vas a la Asunta y has ido además a los yungas y has visto que tienen sus lugares donde depositar su basura. Las basuras están botando en los ríos del Chapar y ¿qué hacen ustedes? Gran fiscalizador. No es verdad. ¿Cómo que nada? A ver, discutamos seriamente. No, no, no sobre no sobre los humores que se lanzan por ahí. Pues que lo he visto, por ahí, lo vemos. No, pues, yo también voy. Estamos desviando un poquito del tema. Pero, pues, empezamos a ver si hay independencia de poder. Él dice que hay. Obviamente que sí. Vamos a revisar las fechas del cronograma electoral. Por favor, tenemos una nota preparada. Acorda al cronograma electoral regido por el Tribunal Supremo Electoral será este próximo 11 de agosto que se conocerán de manera oficial y mediante la página web del órgano electoral plurinacional a la lista oficial de los candidatos habilitados de las diferentes tiendas políticas que serán parte de los comicios del próximo 20 de octubre. Según se indicó, las enmiendas y correcciones observadas ya fueron subsanadas por las tiendas políticas precauterando siempre la paridad y alternancia como está estipulado en la norma electoral. Una vez conocida la lista oficial de candidaturas desde el 12 de agosto se abre la presentación de demandas de inhabilitación a las candidaturas nacionales, candidaturas de senadurías y diputaciones ante el Tribunal Supremo Electoral medida que se puede presentar hasta el 5 de septiembre próximo. A ver, me imagino el domingo se van a conocer el 11, el domingo se van a conocer las listas, ¿no es cierto? El 12 ya se va a iniciar la demanda de las inhabilitaciones y me imagino que ustedes que conocen el ambiente político ya deben tener algunas novedades. ¿Qué sorpresas? ¿Qué sorpresas podríamos tener, Iván? Yo creo que las mayores sorpresas las hemos tenido durante este tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la candidata del movimiento al socialismo la ex ministra de justicia que creyó que podía burlarse porque dice la ley que una vez te presentas de candidato tienes que renunciar inmediatamente a tu trabajo y ella quiso hacerse la viva y no renunció y hasta inhabilitada me parece correcto. Luego las renuncias que han ido habiendo a lo largo de este tiempo muchos candidatos que yo he conocido ya no están en las listas he visto ya los han cambiado o por lo menos ya no aparecen como candidato y por supuesto lo que va a generar muchas sorpresas es esta cosita que se sacó el órgano electoral porque aplica una ley para antecitos de empezar la campaña y luego otra ley para después de la campaña por eso decir ese tribunal electoral a mí me causa terror pero bueno ha permitido ahora que se cambien las candidaturas a la vicepresidenta y hay dos partidos que no tienen no, hay dos partidos que no tienen vicepresidente frente para la victoria y Bolivia dijo no y otro que no tiene candidato a la presidencia entonces a Pambol tampoco a Pambol tampoco tiene sí, claro esas van a ser las sorpresas en el sentido de ver cómo como renuevan pero después creo que a nivel de diputados y senadores como que ya no vamos a tener gran sorpresa creo yo porque ya las listas están casi cerradas algunas se consolidan algunas irán para atrás ¿no? porque hay que ver una serie de cosas lo que decía si se denunciaron si no se denunciaron porque las denuncias solamente o perdón tienen que denunciar los que no están en cargos electos ¿no? los que están en cargos electos pueden seguir pero ahí hay que ver ahora yo no creo tanto en que si se inhabilitan o no se inhabilitan las sorpresas van a venir cómo cambias de color como cabaleón de hoy para mañana esas yo creo que van a ser las sorpresas yo creo que sí de un lado para el otro van a saltar yo lo creo pero veamos o sea digamos si yo estoy yendo de candidato por comunidad ciudadana no puedo irme a Bolivia dijo no no estoy diciendo que estás inscrito sino que hasta hoy tú no tienes una lista de inscritos ¿cierto? no tienes entonces el que hoy estaba de rojo mañana va a ser candidato verde o viceversa me llamó la atención en esa línea que hoy día he visto la convocatoria que ha hecho Víctor Hugo Cárdenas para la proclamación de su candidato en la circunscripción 6 y hasta hace una semana en esa circunscripción estaba otra persona y ahora está candidateando creo otra eso de esas cositas vamos a tener algunas sorpresitas a ver ¿cuántas autoridades van a ser las que vamos a elegir? son 352 para que puedan gobernar de 2020 al 2025 veamos esta nota son 352 autoridades entre titulares y suplentes que se elegirán este próximo 20 de octubre en las elecciones generales según informó el Tribunal Supremo Electoral siendo los cargos de presidente vicepresidente 36 senadores y 130 diputados además de 9 representantes ante organismos supraestatales en el nivel de la asamblea plurinacional todos tendrán un suplente las autoridades electas cumplirán funciones en el periodo 2020 al 2025 como manda la norma electoral se detalló que estas autoridades tienen tuición nacional y en el caso de la senaturía se tienen cuatro representantes por departamento en tanto que las elecciones a diputaciones son 60 en circunscripciones departamentales y circunscripciones uninominales mientras que las representaciones supraestatales serían uno por cada departamento esa es la distribución de autoridades que se conocerá y tendrá el próximo 20 de octubre cuando los ciudadanos habilitados cumplan con su derecho al voto y elecciones de autoridades de manera democrática Gustavo ¿qué me dices? Sí son estas las autoridades que vamos a elegir el 20 de octubre y esperemos que podamos elegir lo mejor lo mejor que tenga cada cada partido supongo que eso estamos enviando no en el en el caso nuestro es lo que nos están enviando las organizaciones sociales nosotros no elegimos ellos nos nos envían después de un proceso que tienen ahí como sus ampliados sus asambleas cabildos etcétera sus usos y costumbres en algunos casos y nos envían a sus representantes esos son los que nosotros llevamos hacia adelante ¿tú estabas hablando de la circunscripción 6 de UCS? si si creo que en general creo que va a haber diferentes niveles de pelea nivel de presidente y vicepresidente que es los que jalan a senadores y a diputados plurinominales y luego las circunscripciones no dejan de ser interesantes por ejemplo la sur en la paz o en en santa cruz realmente hay muy buenos candidatos a nivel de las circunscripciones muchos muchos candidatos muchos jóvenes especialmente han decidido ir a probar suerte en las uninominales los partidos también un poco como que les han dicho ¿quieres entrar? demostrame demostrame quieres algo gánatelo entonces mucho joven no tengo la cifra exacta pero he estado revisando en Tarija he estado revisando en el Beni he estado revisando en La Paz mucho joven está disputando las uninominales y ahí vamos a ver caras realmente nuevas discursos nuevos formas políticas diferentes de hacer propaganda entonces creo que si las uninominales se van a presentar muy interesantes especialmente por ejemplo en Yungas en Yungas hay una emergencia de liderazgos nuevos que están apareciendo y que se van a confrontar ahora ganando sus respectivas circunscripciones tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición sí y bastante juventud en ambos en ambos frentes electorales si se quiere bastante juventud nosotros también apostamos mucho a varias varias gentes pero hemos apostado a que estén en lo que se llama las franjas de seguridad porque si los pones de octavo noveno sigue participando y eso no creo que sea justo con jóvenes candidatos que quizás puedan ser pistas hasta frustrados la juventud nuestra sí está yendo en niveles de seguridad la franja de seguridad que llaman los partidos viendo más o menos sus perspectivas explícame un poco más eso de las franjas de seguridad claro pasa que que si vayamos a una encuesta si tuviéramos no sé 30% si alguien tiene más o menos calculas cuánto tiene el otro ¿no? 30 20 no sé y ahí entonces tú ves que por este porcentaje de votación ¿a cuántos vas a poder acceder? con el voto como dice Iván los candidatos principales jaran senadores y diputados ¿a cuántos vas a poder acceder? si tuvieras a ver 20% y lo pones a un joven que sea tu candidato para tercer senador le estás tomando el pelo oficialmente le estás tomando el pelo como varios partidos han puesto por ejemplo a líderes de cocaleros los han puesto de tercer senador o sea hay franjas de seguridad o sea no va a haber o sea calculas calculas tú dices entonces tengo con esto yo llego con dos ahora si trabajo un poco más llego con tres entonces esos son los margens de seguridad igual va en en diputados ¿no? ahora en diputados se complica porque el uni uni mata uni mata pluri uninominal mata pluri así es el uninominal mata pluri porque cada uno que tiene porque primero se discute por los pluri no sé tú agasas y dices bueno el más tiene por decir 15 diputados en la paz 15 que ven por la votación pero ganó en la circunción 18 14 ganó 13 más o menos es así pues se da prioridad al uni porque va con voto directo entre los partidos hay una pelea una sordida pelea que no se nota entre tú que eres pluri porque tú vas detrás disculpa no eres tu caso sino que alguien va y tú te colas a la leva del candidato tu entrada o no al parlamento depende de cuántos votos saque el candidato pero estás en franja de seguridad estás en segunda o tercera quiere decir que puedes entrar pero detrás están los unis que si hacen buena campaña te pueden tumbar entonces ahí hay una sordida pelea entre unis y pluris porque los unis quieren entrar y los pluris dicen si este entra me puede perjudicar entonces la colaboración es bien tenue es muy difícil que a veces haya una relación muy estrecha porque hay este peligro que se puede dar mucho más cuando tu partido no tiene un caudal de votos significativo entonces si solamente vas a estar peleando por unis o por un pluri ojalá no entre ningún uni porque si no ni siquiera yo entro a ver según tu olfato de analista ¿habrá dos tercios? como van las cosas creo yo viendo estas encuestas yo creo que el más muy difícilmente en condiciones normales sin pensar en el tribunal electoral porque pienso en el tribunal electoral y esta camisa esta chompas roja se me sube hasta más arriba pero sin 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 pensar sin pensar en lo que pueda ser el tribunal electoral que no es nada confiable además lo dice una última encuesta o sea un 70% de la gente no confía en este tribunal pero suponiendo como están estas encuestas el más no tendría dos tercios no tendría dos tercios ahora habrá que ver cómo pasa nosotros vamos a pelear por los dos tercios ya lo hemos dicho nosotros vamos vamos a ganar la elección pero que está en debate ahorita para nosotros alcanzar la la vara muy alta que nos ha puesto el presidente Morales hemos ganado con 64 hoy la la meta es ganar con el 70 es complicado 70% es mucho mucho trabajo pero lo vamos a hacer vamos a tratar de llegar lo más altamente posible nosotros podemos no estar seguros pero estamos confiados en que si podemos repetir dos tercios de la votación ¿qué es lo difícil ahora? lo difícil es pues no tanto el programa ni cosas para el estilo lo difícil es en algunos casos hacer conocer quiénes son tus candidatos porque el candidato el un y sobre todo es el que jala la circunscripción ¿no es cierto? y ahí viene esa pelea que habla Iván lo difícil es quitarnos para nosotros una serie de cosas que nos van que nos van poniendo encima y que y que suenan ya a clichés repetidos todo el tiempo ¿no? todo el tiempo te repiten lo mismo y tantos repites que a veces se vuelve creíble ¿no? están en esa en esa lógica pero es verdad nosotros cuando tú le preguntas ¿qué es lo difícil de ellos? no lo difícil de ellos es ser creíbles ¿y lo difícil de la oposición? nosotros somos creíbles no pero claro pero fíjate fíjate el año el año el año 2014 para hacer comparaciones con encuestas similares el 2014 ustedes arrancaron con 52% de preferencia ¿está bien? la misma encuesta que se ha hecho y hablo porque es la misma encuesta la misma cantidad de población la misma muestra es 90 poblaciones 2.500 muestras ha salido ustedes están partiendo con 37 disculpame eso es dolorosísimo ¿por qué? porque son una candidatura ilegal han sufrido las consecuencias de un desgaste que es natural pero la gente como nunca porque otras encuestas revela eso como nunca empieza a ver la crisis económica es decir el despilfazo fíjate no tenemos mercados las noticias que nos llevan de Argentina ¿no? o mejor dicho de Brasil que nos van a comprar a menos precios la deuda que va creciendo y la gente la gente no era lo mismo el 2014 el 2014 la confianza en la economía sobrepasaba el 70% es decir cualquier viso de crisis económica no había hoy no y además por supuesto todavía el 2014 la corrupción no les había alcanzado no había fondioc ahora están el gobierno está embasado con la corrupción y el narcotráfico entonces lo difícil de ustedes no es alcanzar los dos tercios sino lo difícil es convencer al país que no son corruptos que el narcotráfico no está campeando y que van a respetar el voto además que ese es el otro gran problema que ustedes están acostumbrados a no hacer porque no habríamos de hacerlo te digo eso que tú repites son todos los clichés el narcotráfico 14 años 14 años Iván nos repiten la crisis económica empezando por el analista Chávez empezando por Julio Alvarado y todos los que pueden conseguirse que nos repiten la crisis la crisis la crisis y la crisis nunca llegó y cuando hablas de los mercados obviamente del gas te estás definiendo a eso obviamente la diversificación o sea no dependemos absolutamente del gas ¿qué diversificación? oye a ver te pregunto este sapo ¿está gordo? ¿o está robusto? no ¿ah? esta es la economía boliviana ¿sabes qué? este sapo está gordo gordo no es lo mismo que crecimiento estamos de acuerdo y robusto nosotros hemos diversificado estamos vendiendo energía estamos vendiendo gas licuado de petróleo le vendemos al paraguay ve pero los ingresos lo que significa pues es en ingresos pero ve los ingresos el otro día el ministro nos ha dicho ¿saben qué? este año está un poquito mal porque estamos recibiendo menos por ingresos de gas es decir es como decir ¿sabes qué? seguimos teniendo gallina pero no pone huevos pero es lógico que baje el mercado Iván ¿cómo que es lógico? pero el mercado sube y baja pues tú lo sabes bien no somos una fuente confiable porque no tenemos reservas ese es el otro tema que dice ¿en qué se basan para decir que no tenemos reservas? porque usted nosotros tenemos certificado ¿qué certificado? ¿dónde está? hasta ahora no mostró la semana pasada lo está mostrando y la misma empresa que le está anunciando un proceso quiero ver que le inicie porque hasta ahora no se conoce ese informe pero dime no estamos con crisis energética entonces no estamos o sea dime ¿cuántos pocitos han perforado ustedes? a ver en este gobierno 14 años dime el único pozo que han perforado y que nos han dicho que era un mar de gas y luego fue un mar de decepción no han encontrado nada ustedes han ordeñado es como si tu papá te dejara 100 vacas 100 pozos son más prospectores 100 vacas te ha dejado tu papá tu leche la vendías a 20 dólares la has llegado a vender a 150 y no has hecho más que ordeñar no has sentado siquiera las bases las bases dime ¿qué nuevo ducto han creado ustedes durante estos 14 ¿por qué tenemos que crear un ducto? ¿qué quiere decir nuevos mercados? ¿un ducto a dónde? ¿pero tiene un ducto a dónde? al Perú ¿un ducto a dónde? al Perú ¿por qué le vas a vender al Perú si tiene camiseta en la esquina? al Perú le estás vendiendo gas licuado antes sabes cuánto al Perú le estás vendiendo gas licuado le estás vendiendo una porción íntima pues al sur no puede o sea que vendamos a ver dime que vendamos que vendamos plata nos vuelve gran productor de plata lo que hacemos está mal a no ser que tengamos que usar su receta y regalárselo a los extranjeros eso está bien eso les interesa ¿ustedes lo están regalando? eso les encanta el litio ¿por qué el paro de 72 horas de Potosí? porque Potosí está en un tema político por su comité cívico ¿cómo que por qué? les propongo vamos a ver el panorama político cómo se están moviendo los candidatos los partidos en las redes sociales así nos tomamos un respiro y veamos este informe este es el video que se publicó desde la cuenta de Evo Morales en sus diferentes plataformas con imágenes y un texto que reafirma el compromiso por continuar el trabajo por el país así lo reflejó nadie pone las manos sobre lo nuestro desde su cuenta de Twitter el candidato presidencial de comunidad ciudadana Carlos Mesa publicó un texto donde remarca la guerra sucia con la que se le estaría atacando apunta también sobre los problemas actuales en el sistema de salud calificándolo de colapsado la publicación es acompañada por una foto de emergencias en algún centro de salud del país y es Víctor Hugo Cárdenas desde su página oficial en Facebook que compartió este video en el que se muestra un resumen de la presentación de los candidatos a la asamblea legislativa de la tienda política Unidad Cívica Solidaridad UCS A ver repetimos una vez más la pregunta con la que le estamos invitando a que usted participe con nosotros en las redes sociales ¿Cómo reconoce a Bolivia? ¿Como república o como estado plurinacional? Y por supuesto el ciudadano también nos contesta Una república porque no se ha visto nada lo que ofrece Evo no cumple República tiene que ser Como buen boliviano que somos no le veo yo digamos eso de cambiar una república que ya viene desde creo que del primer presidente que hubo a un estado plurinacional Un estado república de Bolivia no plurinacional El presidente ha puesto eso porque le dio la gana Una república siempre fue república de Bolivia antes No sé desde así nació Bolivia siempre como república Y por supuesto en las redes sociales también nos escribe Gonzalo Guarachi por reconocimiento justo a las 36 etnias o idiomas bolivianas debe ser estado plurinacional Natividad González es mi república de Bolivia Jimena Yupanqui como república de Bolivia Peter Arzabe Cornejo mis colores son rojo amarillo verde Fernández Josías Dash república estado es de los masiburros que festejan Isabel Veneros pone la bandera Ren Will Oblax república de Bolivia Filema Maniflores república de Bolivia Jaime Canaví república de Bolivia Cristian Númeras república de Bolivia enseguida volvemos para seguir debatiendo en este Bolivia de CIDE 2019 Tenemos en nuestro ser la visita de don Carlos Salarcón que es abogado y también bueno vocero en este caso de comunidad ciudadana pero a la vez abogado ahora de la señora Jimena Valdía ¿Cómo estás? ¿Cómo está Miriam? ¿Correteando? Sí, estamos correteando A ver anoche hemos tenido una entrevista con el escritor periodista uruguayo-boliviano don Emilio Martínez quien nuevamente ha recalcado el porqué ha hecho esta investigación y que además está plasmada en su libro que titula El caudillo ilustrado Escuchemos por favor Si bien las denuncias las primeras denuncias que hizo Alcázar fueron del 2018 en el libro que hemos presentado a comienzos de junio hace unos dos meses hemos extendido bastante la información dada por el exministro Alcázar en cuanto a montos tiempos y detalles de la transacción Sí evidentemente se ha vuelto un tema importante en el marco de la campaña electoral donde creo que es un tema fundamental la transparencia de las cuentas de los candidatos más allá de si hay irregularidades o no sino desde un punto de vista ético en el mundo de hoy la libertad de prensa es mucho más valorada que el escrito bancario y me parece correcto y me extraña de parte de candidatos a la presidencia de la república que hace algunos meses hablaban de o sea de pedir que se les levantara el secreto bancario y que hoy en día reaccionen de esta forma Carlos Mesa sin haber llegado a la presidencia hace perseguir a un periodista que podríamos esperar desde el gobierno nos interesa saber su criterio con relación a lo que dijo el escritor a ver Miriam yo creo que la mejor explicación de esto la ha dado el día de hoy Amalia Pando con motivo de un video que publicaron en esta guerra sucia electoral contra Carlos Mesa el día de ayer que tú me imagino también lo has debido ver el video lo vamos a mostrar enseguida y esperemos también que lo pasen el video lo veremos de inmediato por favor bueno qué es lo que dice Amalia Pando gráficamente permíteme veamos primero el video y luego comienza un gusto Carlos Mesa siendo vicepresidente de la república también ha recibido un plus en su sueldo que viene de los gastos reservados y la vicepresidencia de la república recibió 100 mil dólares para caja chica digamos esos con esos 100 mil dólares de los gastos reservados Carlos Mesa vicepresidente recibía un plus de 7 mil dólares su secretario general José Galindo actual ministro de la presidencia 4 mil dólares 4 mil dólares Lupe Cajías actual delegada presidencial de lucha contra la corrupción 4 mil dólares Alfonso Ferrufino actual ministro de gobierno 4 mil dólares Jorge Cortés actual ministro de desarrollo sostenible 4 mil dólares Patricia Flores actual secretaria del presidente 2 mil dólares Osvaldo Candia actual secretario de prensa del presidente 2 mil dólares todo esto suma 27 mil dólares estos 27 mil dólares salían de los 100 mil dólares que se le asignaba a la vicepresidencia ahora si este es el video que están usando para la guerra sucia pero no has pasado el último video de Amalia Pando de Cabildeo el día de hoy que dice ahí que es lo que dice Amalia Pando y espero que lo pasen si no puedes ahora que lo pasen mañana en tu programa que dice Amalia Pando Amalia Pando dice han utilizado ese video para la guerra sucia contra Carlos Mesa porque aquí hay tres grandes fuerzas políticas que están confabulando contra esta candidatura la principal que es la que maneja todos los hilos y las marionetas la de Evo Morales después está obviamente la del gonismo con Valcázar y ella dice que este señor Emilio Martínez es el operador de Sánchez Versailles donde hay fotos que tiene de él en encuentros en diferentes eventos y la tercera fuerza que está en esta confabulación es la fuerza de Oscar Ortiz de Bolivia dijo no y están haciendo esta guerra sucia electoral con qué objetivo con el objetivo de que Oscar Ortiz suba unos cuantos puntos a costa de la votación de Carlos Mesa y esto le permita a Evo Morales ser el ganador en primera vuelta ese es el objetivo de esta confabulación y de esta guerra sucia donde aparecen estas insinuaciones estas especulaciones y todo este tipo de artimañas que están utilizando estos confabuladores y qué es lo que dice sobre el punto específico Amalia Pando miren dice en esa época que yo he leído no es que yo he hecho esa investigación han presentado una denuncia funcionarios de esa época que trabajaban con Kukoc del ministerio de gobierno y que hacían todas esas aseveraciones no es que yo las he afirmado por mi propia cuenta y por qué las hacían porque en esa época Kukoc estaba desaparecido y se pensaba que el gobierno de Carlos Mesa estaba protegiéndolo a Kukoc para que no rinda cuentas sobre un cómplice que tenía y que fue descubierto con un maletín que tenía dinero de gastos reservados pero dice Amalia Pando al poco tiempo en el transcurso después de esa denuncia aproximadamente de un mes se lo detienen el gobierno de Carlos Mesa a Kukoc se lo detiene se lo somete a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria lo condena y después con los años fallece entonces dice Amalia Pando con eso se desbarata la base de esa denuncia calumniosa maliciosa contra Carlos Mesa pero los medios solo están pasando hasta ahora el video este que lo han descontextualizado como dice textualmente Amalia Pando y todavía no están pasando el video de aclaración que hace Amalia Pando para demostrar que están confabulando estos tres actores principales contra Carlos Mesa ahora en el tema de la explicación de estos contenidos y de estos datos que es lo que le preocupa a los periodistas con motivo de esta guerra sucia y yo te doy el siguiente ejemplo es como si a ti te estuvieran torturando tres torturadores te están poniendo picana eléctrica te están acuchillando etcétera y te dicen Miriam nos tiene que dar explicaciones de por qué usted el día de ayer no ha robado una joyería por qué el día de ayer usted no ha matado a alguien o por qué no ha golpeado a una persona en la calle y tú le dirás a tus torturadores Evo Dorales Oscar Ortiz Balcázar y compañía yo no les tengo que dar ninguna explicación si ustedes creen que yo he cometido esos delitos ustedes tienen que hacer como lo han venido haciendo hasta ahora en más de 10 casos una acusación formal pues háganla a la fiscalía presenten las pruebas y las vamos a contestar en ese ámbito como corresponde porque ahora se agrava esta guerra sucia donde ya se incorporan elementos delictivos de este señor Martínez en confabulación con el MAS y su UIF ¿para qué? para que utilizando estos elementos de violación del secreto bancario de personas particulares en ninguno de esos nombres está el de Carlos Mesa miren obviamente que Carlos Mesa ha levantado el secreto bancario pero es el nombre de la empresa no, el nombre de personas particulares no solo de la empresa acá se está tocando el nombre y se los quiere usar de cabeza de turco para meterlos en juicios penales como consecuencia de esta guerra sucia electoral contra Carlos Mesa entonces se menciona el nombre de Jimena Valdivia y de otras seis personas que no han levantado su secreto bancario este señor cuelga violando el secreto bancario comete dos delitos que han sido denunciados por eso violación de papeles privados violación de secreto bancario y la UIF suelta de cuerpo dice sobre la prueba que he visto colgada prueba entre comillas colgada en el internet el 2 de agosto anuncio investigación contra Jimena Valdivia que es mi defendida y otras seis personas pero a ver yo le consulto es verdad o no es verdad la denuncia que ha hecho Mauricio Balcázar en su momento que ya ha sido el año pasado que justamente tiene que ver con estas declaraciones o esta denuncia que ha aparecido en el libro del escritor Martín por eso te vuelvo a contestar lo mismo él es en este caso el actor central de esta guerra sucia junto con el MAS y junto con Bolivia dijo no si el señor Balcázar quiere salir del terreno de las suposiciones de las especulaciones y salir de esta guerra sucia que presente su denuncia en la fiscalía cuando presente la denuncia en la fiscalía nosotros obviamente la vamos a contestar como corresponde te doy ese ejemplo ¿por qué tendrías tú que contestar si el día de ayer no has robado una joyería? porque se habla de depósitos pero lo mismo por supuesto ¿qué tiene que ver los depósitos? es una actividad comercial bancaria normal pero con unos montos de esta naturaleza de esa cantidad o sea un canal Miriam ¿cuánto cuesta la publicidad en este momento en Bolivisión y en cualquier canal en estas épocas? estás hablando de tarifas de arriba inclusive en una semana de 70 mil dólares por semana no estás hablando de 300 millones de dólares los datos que ha sacado este señor hablan en el peor de los casos creo que hablan de 800 mil dólares de todo un manejo comercial y empresarial en un canal de televisión por eso si consideran que ahí hay alguna cuestión delictiva que es presente en su acusación a la fiscalía y se la va a contestar y responder como corresponde pero no les vamos a dar gusto de entrar a esta guerra sucia a los en ese ejemplo a los verdugos a los torturadores porque ellos quieren que hagamos eso quieren que vayamos a refutar rumores especulaciones insinuaciones ¿para qué? para restarle votos a Carlos Mesa para que hagan crecer artificialmente a Oscar Ortiz que dicho sea de paso ni impulsado con cuete a la luna le puede ganar a Evo Morales ¿y para qué? para que Evo Morales quiera ganar en primera vuelta ahora esa es la trama de fondo que se esconde en esta confabulación de guerra sucia electoral contra Carlos Mesa y en medio de esta guerra sucia que usted está mencionando ¿no sería mejor que don Carlos hable sobre este tema? pero por supuesto ya ha hecho conocer su posición no ha dicho que no va a hablar sobre el tema es guerra sucia electoral y los que quieran acudir a la justicia como lo han venido haciendo más de 10 casos tienen que presentar sus denuncias en la fiscalía es la posición que yo te estoy señalando lo han hecho con misiles chinos lo han hecho con Kiborax lo han hecho con Camargo Correa lo han hecho con la venta del departamento de Zupal ahora resulta que viene el tema este de P.A.T. después resulta que viene el tema de los gastos de la vicepresidencia que recibió dinero por su candidatura otro y otro por eso eso es lo de P.A.T. otro y otro y otro y otro entonces que presenten sus denuncias esta gente que está haciendo este juego sucio electoral en la fiscalía y ahí la vamos a contestar como corresponde ahora usted está representando a doña Jimena Valdivia en este caso ya han puesto la denuncia y la denuncia ha sido aceptada el día de ayer por la fiscalía si ha sido admitida trámite la denuncia ha señalado la directora general de la UIF que ha pedido fecha y hora para hacer sus declaraciones y nosotros como yo en este caso como abogado de la denunciante vamos a hacer obviamente seguimiento y evaluación de las determinaciones que tome la fiscalía en esta denuncia porque la UIF tiene el derecho también de investigar ¿no es cierto? lo que ellos consideran que no es lícito o que no está bien se habla también de ganancias ilícitas en este caso claro pero tienes que hacerlo pues seriamente Miriam tú has visto alguna UIF del mundo que inicie su investigación sobre unos documentos constantes entre comillas colgados en el internet tú sabías que la ley exige que el único que puede entrometerse en el secreto bancario es la UIF como tal no de cosas colgadas de un particular violando el secreto bancario de otro particular es la UIF es un juez penal es un fiscal penal pero acá resulta que la directora general dice ah yo me he enterado por algo colgado en el internet y con razón he visto eso y ahora voy a hacer una investigación sabes que te dice el código procedimiento penal esa es prueba ilícita y sobre prueba delictiva tú no puedes iniciar ninguna investigación por eso también se la ha denunciado a la directora de la UIF ¿y qué pasa con la denuncia en contra del escritor? la denuncia también ha sido admitida pues ha sido admitida es una sola denuncia contra las dos personas tengo entendido que ha sido admitida la denuncia contra las dos personas salvo que tú tengas otra información ninguna otra información habrá que esperar que es lo que dicen también las autoridades y también hay una hay una ley de imprenta que protege a un escritor a un investigador como en este caso el señor Martínez claro solo tengo una aclaración es decir en ningún caso se ha violado la libertad de prensa o de expresión pero el hecho de que tengas libertad de expresión no quiere decir que estés indemnizado si cometes delitos abusando de ese ejercicio del derecho porque si no no existirían pues los delitos de calumnias injurias el pacto de costa rica dice que nadie puede entrometerse arbitrariamente en la vida privada de un particular aquí se trata de un particular el señor Martínez que toma ilícita y delictivamente datos privados de la señora Valdivia y la UIF avala eso entonces hace desaparecer el secreto bancario en el país con eso cualquier hijo de vecino se mete en tus cuentas las publica viene cualquier autoridad del estado dice ah yo con eso la voy a investigar a Miriam Campos y donde está el secreto bancario esa no es la forma legal de proceder la UIF debería haber iniciado su propia investigación y hay un elemento adicional importante Miriam solamente la UIF puede revelar datos cuando concluye la investigación dice una norma expresa la señora el mismo día de su conferencia de prensa cuando dice estoy iniciando hoy la investigación reveló todos los datos supuestos que le dio el señor Martínez en una página de internet eso es otra violación de la ley a ver habrá que ver qué es lo que dice pero hay un decreto que ampara a la UIF ¿no es cierto? el decreto 1969 y veremos lo que pasa con relación a este tema gracias por responder estas preguntas y le voy a pedir otro favor hemos estado formulando una pregunta al ciudadano de a pie también a los candidatos a nuestros analistas lo mismo le voy a preguntar a ustedes ¿cómo reconoce a Bolivia como república o como estado plurinacional? como las dos cosas en la constitución dice Bolivia es un estado plurinacional pero también es una república aunque obviamente con Evo Morales dejó de ser una república porque es un autoritarismo que quiere hacer una dictadura en el país gracias por haber venido al volver estaremos analizando las declaraciones del señor Carlos Alarcón pero también con Vladimir Peña que es nuestro invitado en Santa Cruz a quien daremos la bienvenida en unos instantes espérenos Bolivia reconocemos como estado plurinacional que antes era república ahora ya es estado plurinacional como reconozco como estado plurinacional de Bolivia como estado plurinacional si antes era república ahora es estado plurinacional de Bolivia entonces es un es un es una evolución digamos de nuestro país una vez más a todos bienvenidos y se añade a este debate un tercer invitado es Vladimir Peña en Santa Cruz Vladimir Peña oriundo de la ciudad de Santa Cruz secretario ejecutivo departamental de demócratas secretario general de la gobernación de Santa Cruz jefe de campaña de Bolivia dice no bienvenido a Vladimir muchísimas gracias un placer enorme estar aquí en Bolivisión bueno ustedes han escuchado tanto tú en Santa Cruz como Iván y también Gustavo aquí en la ciudad de la paz las declaraciones de don Carlos Alarcón quien es vocero de comunidad ciudadana pero a la vez abogado en este caso de doña Jimena Valdivia con relación a esta denuncia que ya es pública a través del libro el ciudadano el caudillo ilustrado del escritor Emilio Martínez a ver voy a comenzar contigo Vladimir que opina sobre lo dicho por Carlos Alarcón saludos a Iván y Gustavo cada vez se pone más oscuro este tema del dinero que recibió el señor Mesa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2002 por su candidatura y digo así dinero que recibió porque la denuncia que ha presentado el señor Alarcón el otro día en la fiscalía contra el escritor Emilio Martínez y otros funcionarios del estado reafirma la veracidad de lo dicho por este periodista y también por otro partidario del MNR que hubo una transacción económica a favor del señor Carlos Mesa para que sea candidato el año 2002 entonces en la campaña del señor Mesa sus candidatos hoy aquí el propio candidato a vicepresidente el propio señor Mesa durante estos días han evitado referirse al tema se han escudado en una supuesta guerra sucia nos han involucrado a nosotros como Bolivia dice no dentro de ella para no dar explicaciones a la población bajo el supuesto de que se trataría de una guerra sucia hoy con esta afirmación con esta denuncia porque la denuncia le da veracidad a los extractos bancarios porque lo que se está denunciando es la supuesta violación del secreto bancario no se está diciendo que esos recibos han sido ilegales sino por el contrario están dándolo como existentes como legales cuando se denuncia la violación del secreto bancario creo que el señor Carlos Mesa ya no puede seguir callado el pueblo boliviano merece una explicación porque quien no es capaz de explicar sus cuentas no puede gobernar este país a ver Gustavo un saludo para Vlad en Santa Cruz mira en realidad es un hecho de cobardía clavada aquí no no doremos la píldora te está hablando de una confabulación entre el MAS entre Ortiz o Bolivia dijo no y el gonismo olvidándose que fue el vicepresidente del gonismo olvidándose que te dijo todo el tiempo durante una campaña ¿por qué confío en Goni? ¿por qué es el mejor? ¿por qué voy con Goni? ¿por qué es mi rey? una cosa así o sea esto de esquivar el bulto esquivar como diría mi amigo en un chiste un día me lo dijo esquivar el poto la jeringa me decía cierto en un asadio esto solamente confirma el hecho porque si a mí alguien me acusa de que has recibido plata salgo y le digo no tú eres el mentiroso más grande del planeta nunca me diste a mí nada ¿sí? lo que hace es y es típico obviamente en Carlos por eso yo decía yo no sé a dónde quiere postular a un país tan conflictivo como este cuando al primer petardo te vas a dar la vuelta aquí simplemente es decirle no usted no me dio nada Mauricio lo desafió hace un año y más asíle dime que es mentira y yo tengo la obligación de probarte y no lo hizo ¿sí? ahora decir que lo presente en la fiscalía claro yo también le diría a Branco que le he dado un millón de dólares y que me desmienta en la fiscalía cuando sabe que no está en el país ¿sabe cuál? que Mauricio no va a venir a hacer una una denuncia porque porque le pega la gana y está confabulando no es por un acuerdo ni cosa por el estilo sino que en política cuando apareces y lo dije varias veces cuando apareces con un porcentaje que es tu techo tiras para abajo y cuando apareces con un porcentaje que es tu piso tiras para arriba y lo dijimos así cuando empezaba este tipo electoral Ortiz apareció con un 3% o algo así y fue construyendo y a mesa lo infló el periódico que le tiene tanta voluntad a Carlitos le infló el porcentaje y obviamente se va cayendo y vuelven a sacar otras encuestas de una semana donde le vuelven a inflar el porcentaje y no es cierto no es cierto lo que están diciendo pero aquí es cobardía simplemente diga me dieron plata yo valía eso y me vendí a Algoni para que lo venda el país yo me vendí por un millón doscientos eso es sencillo ¿qué dices Iván? ay Dios mío a mí me gustaría que la fiscalía actuara así con las denuncias que hay con los ministros del gobierno con el Fondio con Nemesia Chacoyo es decir yo siempre digo a la oposición no hay que darle mote al loro porque los loros del gobierno agarran ese mote y lo utilizan para destruir a la oposición y mucho más si la denuncia viene de la oposición yo creo que entre la oposición tienen que dejar de darse uno por acá otro por allá porque no les está haciendo bien porque al frente tenemos no un gobierno equilibrado si hubiera un gobierno equilibrado una justicia equilibrada yo estaría de acuerdo y lo cual no quiere decir su acapar pero creo que lo voy a decir con relación a la entrevista que hemos visto con el señor Alarcón yo le diría ya deje de hacer memoriales métase hacer campaña Carlos a la política sí porque está de candidato y necesitan repuntar tienen al frente un candidato con 35 37% después de 13 años y estamos haciendo memoriales entonces disculpadme ya basta o sea contrate otro abogado necesitamos que ese candidato esté en la calle esté allá esté acá eso es son mis dos reflexiones yo pediría a la oposición que dejen de darse palo entre ellos porque ya el gobierno suficiente les da y segundo los candidatos tanto de uno y otro que empiecen a conquistar a la ciudadanía con sus propuestas no con sus descalificaciones sino que yo creo que hay una ciudadanía yo he escrito en mi artículo a propósito de las encuestas una ventana de oportunidad para todos los de la oposición especialmente para los que están más arriba que puede permitir realmente infringirle una derrota al gobierno pero si seguimos con esto dando mote al oro y luego dedicándonos a hacer memoriales en vez de hacer campaña discúlpame el gobierno hace política las 24 horas del día y después a llorar al río pero no has dicho si debería decir sí o no sobre el dinero sobre ese tema yo coincido contigo es decir a ver ahorita me he enterado que hay un montón de candidatos que han renunciado porque es un problema económico sabes que hay candidatos que han presentado se han animado inicialmente y han dicho pero ahora que hago con la campaña por un voto cada voto en la paz ciertas circunscripciones cuesta un dólar no es que compres por ejemplo en la zona sur es lo que gastas por cada voto por cada voto un dólar es decir en panfletos afiches propaganda spots redes luego cuando haces concentras es casi un dólar el más gasta cinco dólares por campaña ¿de dónde vas a sacar esa plata? hay que sincerarse en la política yo creo que le haría muy bien eso coincido contigo a los candidatos sí decir sí a ver permitamos a Vladimir también dar su opinión nosotros estamos en esta elección porque queremos derrotar y vamos a derrotar al señor Morales y a su proyecto masista al proyecto autoritario nosotros no estamos en esta elección para derrotar al señor Mesa venimos hace 13 años haciendo oposición al gobierno del presidente Morales nadie puede dudar de que Oscar Ortiz es el opositor más firme que ha tenido el gobierno del MAS durante estos años ha sido el que ha descubierto entre otros el tema del Fondioc el tema de Cancé el tema de los taladros hace una semana atrás ha hecho una nueva denuncia sobre las irregularidades en la certificación de las reservas en el país esa es nuestra tarea hemos presentado un programa de gobierno para cambiar el país y que empieza por cambiar al gobierno del movimiento al socialismo por eso nosotros rechazamos a quienes nos quieran involucrar en esta supuesta guerra sucia rechazamos a quienes nos acusan de tener una cercanía con el movimiento al socialismo escuchamos al propio señor Mesa hay que recordarle al señor Mesa no solamente lo que decía Gustavo que él fue vicepresidente de GONI el señor Mesa fue o sigue siendo no sé ahí Gustavo tendrá datos más frescos y actualizados vocero de este gobierno le pidió a Evo Morales ser embajador ante la ONU y hace unos años atrás tan solo un par de años atrás si no me equivoco comparaba al señor Morales con Simón Bolívar entonces quien ha estado más cerca del gobierno del MAS ha sido el señor Carlos Mesa no nosotros quien ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido el señor Carlos Mesa no nosotros entonces no hay ninguna guerra sucia por lo menos de nuestra parte y nosotros rechazamos que se nos quiera involucrar en esta situación por el contrario creo que los tres temas fundamentales que han demostrado la enorme debilidad de la candidatura del señor Carlos Mesa no viene porque lo ataque la oposición el problema del señor Carlos Mesa es su pasado es su carácter es su inconsistencia un líder político del siglo XXI que aspira a gobernar la nación tiene que salir y hablarle claramente a la gente y mostrar sus cuentas hace tres o cuatro meses atrás dijo que levantaba el secreto bancario hoy manda enjuiciar a su abogado porque alguien le demostró que las cuentas no estaban claras quieren matar al mensajero eso es lo que están haciendo con el señor Martínez entonces la debilidad las irregularidades las inconsistencias no es que alguien se las haya fabricado estaban ahí y por eso me atrevo a decir que el MAS sabiendo que Carlos Mesa tenía los pies de barro no solamente lo dejó crecer lo aduló lo protegió indultándolo porque sabían que iba a llegar este momento donde la gente se iba a decepcionar del señor Mesa ante la incapacidad de poder explicar de cara al país que sus cuentas no están claras Gustavo lo dije en Panamericana hace mucho tiempo atrás Carlos Mesa es la mejor obra de nuestra creación y listo así de simple porque nos permitió tener un arma que te quitó esa molestia que existía políticamente que se llamaban agrupaciones ciudadanas o perdón las plataformas ciudadanas pero además te permitió lanzándose a la casera antes de nada deshacerte de los partidos políticos de todos los viejos políticos te permitió ese tipo de cosas pero eso no quiere decir que nosotros estemos en esta confabulación como dice don Carlos Mesa en contra de él ¿sí? a ver si hubiera una confabulación ¿qué saque el MNES de alianza a nosotros? o sea encuénsele el camino ¿no es cierto? lo que pasa es que los extremos se juntan pero a veces sí pero que ocurre lo que Carlos Mesa quiere gozar del imaginario acusándonos de agonistas a nosotros que él fue uno de los causantes y estaba de vicepresidente cuando se masacró a la ciudad del Alto que él estuvo cuando se firmó el decreto de la muerte como se lo llama para traer el combustible y matar a los salteños y después ¿por qué se quedó? ¿por qué se quedó seguir las repúblicas? no no es verdad ¿se quedó para qué? para eliminar los gastos deservados se quedó para borrar se quedó para indultar se quedó para ese tipo de cosas y salir tan bonito de lo que es la política esa es la verdad de las cosas prefiero ir por otro lado porque no sé primero ahorita voy a explicar una cosa simplemente me llega mientras estamos aquí que dice que la candidata a la presidencia por Pambol Ruth Nina sufrió accidente de tránsito en la carretera La Paz a la altura de la localidad de Achica arriba ojalá no esté en peligro su salud ni su candidatura pero a ver en política hay las famosas cuatro P's si tú quieres hacer política tienes que ir aplicando las cuatro P's príncipe es decir tiene que haber liderazgo tiene que haber un líder o líder y varios líderes tiene que haber programa tiene que haber partido y discúlpame de lo que estamos tiene que haber plata o ustedes señores del MAS o de Bolivia dijo no están haciendo con hostias la campaña pero él tiene plata 10 millones no 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 primero un ratito ustedes tienen mil millones descaradamente y solamente en publicidad en el canal han gastado 62 millones y quién los fiscaliza qué lindo los grandes fiscalizadores los más grandes derrochadores pero es plata ¿listo? yo creo de eso coincido coincido contigo y creo que coincido con Vladimir en el sentido de que hay que transparentar las cosas por ejemplo si a mí me dice lo que le hicieron a Diego Ayo si Diego Ayo dijo 10 millones yo qué hubiese salido a decir si era candidato Carlos 10 millones es nada porque para derrotar este gobierno necesitamos 50 50 es nada porque este gobierno maneja 500 600 millones como si nada Iván me permites me están por cortar el cuello tenemos que ir a una pausa rápidamente por favor es con hablas de plata vamos a eso también es vamos por favor con nuestra pregunta ya sabe usted cuál es nuestra pregunta cómo usted ve cómo reconoce a Bolivia como república o estado plurinacional y al volver atención estaremos hablando con relación a esa firma del pacto que se ha dado hoy entre el gobierno instituciones organizaciones y los medios para frenar la violencia contra la mujer como plurinacional estado plurinacional de Bolivia bueno los reconozco como estado plurinacional de Bolivia como república bueno se fundó como república y ahora es un estado creo que ningún cambio es malo igual lo reconozco como república hoy importante se ha firmado un pacto para poner freno de una vez a la violencia contra la mujer las niñas las adolescentes en el que varias organizaciones incluidos los medios de comunicación se han puesto a la tarea de cero tolerancia a la violencia escuchemos lo que dijo esta mañana el ministro de comunicaciones Manuel Canelas los medios de comunicación son fundamentales en el trabajo de la cotidiana espacios que no llega un ministerio que no llega un gobierno y confiamos en que van a suscribir este pacto y que vamos a dar un paso más en erradicar esta situación que es un problema para toda la sociedad a ver voy a comenzar con Gustavo en esta oportunidad ¿cómo ves este pacto? Mira en realidad un pacto como este es muy positivo para la para la ciudadanía para que podamos luchar contra este frágil que se está convirtiendo la violencia contra las mujeres pero a partir de la ley 348 y a partir de una mayor difusión gracias a los medios de comunicación de los derechos de las mujeres etcétera ¿no? de la lucha el luchar contra todos estas personas que hacen daño que tienen ese tema de dañar a las mujeres un sistema casi educativo de la ley etcétera ¿no? se va visibilizando mucho más los problemas se visibilizan mucho más estos hechos de violencia las mujeres se animan a la pero yo no creo que ni penalizando ni está bien es una medida buena también ha habido temas de penalización como el feminicidio por ejemplo que hoy cataloga eso porque anteriormente una muerte de una mujer a manos de su pareja era considerado como emoción violenta y a veces eran dos años de cárcel etcétera pero yo creo que donde hay que hacer énfasis muy fuerte es en el ministerio público no está a la altura ni de la misma ley 348 ni de los casos que se están dando ¿sí? no está a la altura el ministerio público tiene que actuar de oficio en algunos casos y esto te lo digo porque estoy viendo un caso mañana voy a subir a la ciudad del alto justamente hablar con una fiscal que en un hecho de violencia fragante donde va el 110 lo trasladan al tipo a la policía etcétera fiscalía dice lo hemos tenido ocho horas que se vaya ¿sí? y cuando va la víctima nuevamente no nos ha pasado la FEDC hasta ahora su caso tiene que volver y ya van cuatro días y cuando vuelve hoy ¿qué le dice la fiscal? tienes que traerte un abogado o sea vos no te puedo explicar o sea no tiene por qué llevar un abogado la fiscal o el fiscal del caso tiene que actuar en ese momento pues eso dice la ley e incluso tú recuerdas el caso que lo denuncié de un asambleísta que le golpeó a su pareja todo un escándalo ¿qué hizo la fiscal? cuando debería hacer todo lo que dice la ley ¿qué hizo la fiscal? la llamó a la señora y dijo yo les propongo reconciliamiento y usted reconciliación y usted levante las cosas o sea el ministerio público no está actuando a la altura de lo que tiene que hacer la FEDCB sí hace su trabajo porque lo he visto acá frente a la asamblea hace su trabajo pero el ministerio público no cumple entonces creo que ahí es donde se tiene que poner el punto porque hoy con este pacto mientras más información des a las mujeres a las niñas etcétera mientras más información des para su propio valor y su cuidado menos respuesta va a tener del que supuestamente es el defensor de la sociedad ¿qué dices la? mira voy a usar otra vez mi zapito vuelvo a decir que este zapito está hinchado pero no es robusto no es creíble ¿por qué? porque en este tema igual estamos llenos de cumbres el gobierno gasta un montón de plata en cumbres cumbre de la justicia cumbre contra la violencia luego ahora se les ha ocurrido ya no las cumbres se han cansado de subir a las cumbres y ahora pactos y pactos aquí pactos allá uno se pregunta y la platita para que eso funcione ¿dónde está? cuando tú vas a analizar si realmente hay nuevos recursos no dice tienen que sacar del IDH de lo que ya tiene no es que te dan nuevos recursos es decir tiene que ser de los ministerios que están involucrados tienen que sacar de lo que tienen pero ya su plata está comprometida es decir no hay nuevos recursos por lo tanto es un pacto sin plata es como el ministro que invita a tomar un café y cree que con eso ya se ha solucionado tercero o segundo lo trágico voy a tomar voy a tomar simplemente las aseveraciones de Elizabeth Peredo que aparte de este tema de parafernalia aparte de la falta de recursos Elizabeth Elizabeth Peredo porque este pacto el primer pacto que se firmó fue con ministerios cancillería todo fue el día 15 de julio pero fíjate este relato de Elizabeth Peredo el mismo día el presidente Morales se burlaba de Sayuri Loza hija de la fallecida parlamentaria Chola Remedios Loza cuando leía la lista de nombres propuestos por el más a la asamblea plurinacional Sayuri Loza historiadora suplente Omar Zambrana hija de Remedios Loza en vez de Sayuri Loza debería llamarse dijo el presidente debería llamarse Sayuri Palenque Loza risas ese compadre se ha comportado como el cura en el pueblo todo el mundo dice padre padre menos su hijo su hijo le dice tío tío risas de la gente el presidente en la mañana está hablando de un pacto contra la violencia y en el mismo día le está saliendo su carácter misógeno de falta de respeto que puedes pedirle al país a un ciudadano común que respete a su madre a su hija a su si el presidente que en la mañana está hablando del problema de los pactos de la violencia y que es prioritario quien a las horas se está burlando no hay valor moral de las autoridades hay un gobierno que se burla de la mujer que desprecia a la mujer entonces por supuesto y lo pongo como ejemplo esto del presidente porque es como en el hogar yo puedo estar diciendo a mi hijo respeta a tu madre respeta a tu hija a tu hermana pero si yo agredo a mi hija agredo a mi madre agredo a mi esposa mi hijo me va a decir padre que me vienes a pedir si tu lo haces esta es nuestra tragedia que el discurso no se condice con la actitud que el discurso no se no condice con las acciones del gobierno ¿qué le has gustado? a ver tú hablas del gobierno y este gobierno es que ha dado mayores derechos a las mujeres desde políticos hasta sociales y preservando a partir del legislativo con la ley 348 345 etc los derechos de las mujeres y agazan un tema el que tu estas agazando no no agazan un tema que es en un cotidiano y lo conocemos a nuestro presidente en un cotidiano de la broma común que se hace no estoy de acuerdo te lo digo no estoy de acuerdo aunque se haga eso pero no lo no lo hagas ver como si fuera la criminalidad del mundo te das cuenta porque no es un diputado un asambleísta pegador ha vuelto a la asamblea no 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 ha vuelto bueno porque hubo todo un movimiento no iba a volver no 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 ha vuelto esa fue una lucha nuestra fíjate una concejala ha denunciado porque no le permiten ejercer su cargo esa fue una lucha de nosotros para que no vuelva hasta hoy porque no te quedó otra no como que no me quedó otra yo fui el primero en denunciar y va fue la asambleísta Claudia Bravo y después tú le secundaste pero está bien no 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 estoy de acuerdo no es que no no maldicemos las cosas tú me estás diciendo que esta actitud del presidente no es constante eso me estás refutando yo te puedo demostrar en casos del presidente de su carácter de falta de respeto a las mujeres y te lo digo porque aunque fuera un acto porque el presidente es el presidente estamos de acuerdo y no puedes decir es que el presidente es así nomás hay que entenderlo es buen tipo es amoroso no disculpa eso después pues tienes repercusiones tienes repercusiones y tú sabes como funcionario público yo he sido autoridad yo la pagué grave esa yo era ministro de participación popular y me fui a un no no era todavía ministro era simplemente operador de la participación popular y en ese carácter demagógico que tenemos los que entramos por primera vez a la gestión llegué al municipio de Sopachuy y les dije señores desde ahora el comité de vigilancia tiene todo el poder el alcalde tiene que rendir porque esta es la plata de la participación popular y si no le hacen ustedes lo pueden colgar yo decía en sentido figurado al día siguiente me llama el prefecto en aquel tiempo y me dice negro tienes que venir a arreglar este problemito ¿cuál problema? le digo yo te hago escuchar están por colgar al alcalde de Sopachuy pero le digo pero es que tú has dicho y la gente se lo toma en serio porque tú eres autoridad negro no puedes venir a decir lo que dices en un grupo de amigos no puedes venirlo a decir como autoridad eso el presidente tiene que enseñarle pero ya 14 años que no aprende porque este chistecito es después de 13 años de gobierno está bien al principio uno dice está bien se le pasa porque está aprendiendo pero 13 años o me vas a decir que después de 13 años también el presidente se siempre aprende que había visto la salud había sido importante voy a contarles de que entre los medios la red Bolivisión también se ha adscrito a este pacto para que se cree de una vez por todas la violencia la violencia contra la mujer veamos por favor así la red Bolivisión también es parte de la firma de este pacto con el gobierno y ante todo con la población para luchar contra la violencia y así evitar más muertes en Bolivia así es y realmente nos sumamos a este esfuerzo bueno continuaremos como siempre lo hemos hecho pero ahora con un mayor hincapié y mayores espacios para realmente se reduzca este flagelo que está afectando tanto a mujeres como a niños en nuestro país es muy grave lo que está sucediendo y debemos ponerle un alto todos estamos comprometidos y desde nuestros espacios lo seguiremos haciendo hoy más que nunca hay un decálogo al que nos sumamos vamos a ejercitar tareas que le permitan a nuestra comunidad tomar conciencia todos los días sobre la importancia del respeto a la vida del respeto a la mujer de terminar con ese machismo que nos agobia en nuestra sociedad y de hacer posible una comunidad donde todos podamos vivir en armonía y en igualdad hombres como mujeres adiós al machismo nuestro compromiso en Bolivisión en este pacto de la lucha contra la violencia hacia la mujer con la presencia de ministros de estado direcciones de lucha contra la violencia organizaciones sociales se llevó adelante el acto de la firma de compromiso o pacto para luchar contra este flagelo que preocupa y agobia a la población boliviana podamos aunar esfuerzos para cambiar esas cifras para cambiar la respuesta de nuestros distintos sistemas de nuestras y la demanda también de las distintas organizaciones porque vayamos más bien cada vez más a disminuir esos números a promover además la prevención y a promover la construcción de una sociedad más justa y más equitativa se trata de que la justicia también haga su trabajo pero también se identifica los factores de este problema el hombre siente que tiene un cierto poder de dominio de propiedad sobre la mujer el hombre no asume su condición biológica genética humana racional intelectual de igualdad con la mujer pero el rol importante también es de los medios de comunicación afirma el ministro y por último décimo promover contenidos para deconstruir roles y estereotipos patriarcales que afectan a mujeres y hombres varias de estas cosas ya las hacen el tema es redoblar el esfuerzo y el compromiso para hacerlo todavía mejor pero hay sectores sociales que no se conforman con las sanciones que en la actualidad existen la normativa legal nacional si no sugieren castración química y hasta cadena perpetua para los avioladores que ya para los castraciones para los avioladores y para los feminicidios que vayan podría a la cárcel y la justicia tiene que actuar de esa manera esta campaña hagamos un pacto vivamos sin violencia es parte de las estrategias que inicia el gobierno y los medios de comunicación para llegar hasta cada hogar boliviano y desde esa instancia comenzar a educar formar y practicar la lucha contra la violencia en contra de mujeres niños y niñas y también varones una vez más reiteramos esta pregunta que le hemos hecho y que le pedimos a usted pueda respondernos también a través de las redes sociales como reconoce a Bolivia como república o como estado plurinacional revisamos también lo que nos dice la ciudadanía plurinacional ¿por qué? porque son las nuevas leyes estado plurinacional así está con nada ahora ¿no? yo creo que como estado plurinacional por toda la diversidad y todo como estado plurinacional como estado ya la ley porque tengo entendido que lo han cambiado de estado plurinacional ya y vamos con este mensaje que llega de la mano de Amazonas y nos dice soñemos con descubrir soñemos con despegar soñemos con conocer soñemos con volar soñemos con desafiarnos en Amazonas soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños vuela con nosotros Amazonas soñemos juntos recuerda que esta empresa se encuentra bajo la regulación y fiscalización de la autoridad de telecomunicaciones y transportes ATT siguen los feminicidios en el país hoy se ha conocido un nuevo caso en Cochabamba y también hoy el gobierno ha firmado un pacto con organizaciones instituciones y los medios de comunicación para que de una vez se pueda hacer algo y frenar esta violencia contra la mujer las niñas y las adolescentes Vladimir tu opinión al respecto por favor creo que el tema de los feminicidios y en su concepto más global la violencia machista la violencia de género está descontrolada es cierto que no es responsabilidad exclusiva de un gobierno estamos ante un fenómeno mundial de incremento desgraciadamente de la violencia contra las mujeres pero también advertimos que el gobierno del MAS ha hecho muy poco en este campo más allá de alguna norma de alguna ley que se aprobó pero que todavía es insuficiente hace varios meses atrás nosotros hemos planteado desde la oposición un pacto de estado que involucra a las instituciones públicas gobierno nacional gobiernos subnacionales al sector privado medios de comunicación organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la violencia de género que nosotros advertimos dos problemas centrales uno es la desinstitucionalización del estado la falta de instituciones eficientes para fundamentalmente luchar en la parte de prevención para no seguir contando los feminicidios porque muchos de estos casos se dan por reincidencia porque no se tomó medidas eficaces ante las primeras agresiones ante los primeros síntomas de que una mujer puede estar en riesgo y segundo el tema de la falta de oportunidades para las mujeres creo que estos dos son los temas centrales y creo que el presidente Morales trata a última hora de mostrar alguna gestión en los temas más deficientes de la administración Morales lo mismo que pasa con el tema de salud después de 13 años se acordaron que la salud era la primera prioridad del Estado hicieron un sistema único de salud que obviamente no está funcionando y no le brinda la salud que merece el pueblo boliviano algo así también pasa con la violencia machista pero creo que este es un tema muy sensible que seguramente será parte de la campaña política pero creo que todas las organizaciones políticas estamos compitiendo tenemos que comprometernos con acciones y políticas claras para erradicar o por lo menos bajar la cantidad de feminicidios y la violencia que sufren las mujeres Gustavo no se trata de un tema de mayores o menores oportunidades a las mujeres en todo este periodo es donde la mayor cantidad y mayores oportunidades se ha entregado a las mujeres pero no pasa por la normativa no pasa por la legislatura lo decía hace un rato sino pasa por las actuaciones y la conciencia de los mismos operadores de justicia y también en un tema que a veces cuando haces una ley demasiado drástica demasiado dura ¿sí? causas un efecto contrario ¿qué ocurre? cuando va una mujer a la denuncia etcétera ahí y lo he visto policía fiscal y de qué vas a vivir pues mañana si lo vas a meter preso y qué vas a hacer y casi le obligan a hacer el famoso desistimiento pese a que la ley 348 no lo permite por lo tanto es un tema más de ir en conjunto en sociedad y no estar buscando este tipo de cosas de echarle la culpa siempre a un gobierno hagamos las cosas bien y trabajemos y nos acusas de la salud a nosotros el Persi violan ¿de quién es? de tu gobernador en la gobernación que tú estás ese es el Persi violan y ¿dónde está la mayor falencia? en cunas en en las ¿cómo se llaman? ¿incubadoras? en las incubadoras las camas para las mujeres el Persi violan entonces no le acuses a un gobierno de algo que no hay ciego eso no está bien bueno ya lo había explicado con mi sapito hace rato que hay más cosas infladas que reales ya lo expliqué que no hay recursos se hacen pactos y no se asignan recursos se hacen pactos y no se cumplen yo creo que es un problema también que está está desnudando la carencia de valores hoy es más importante tener que ser hoy no importa de dónde saques la plata lo importante es que tengas no importa si del narcotráfico o de la corrupción lo importante es tener y esto ha llevado a que la gente se se enmarque en una en una voracidad de tener cosas de acumular cosas y han olvidado la familia padres y madres se han olvidado que la educación que la casa educa el colegio enseña los papás creen que meter a su hijo a la escuela ya garantiza no la escuela enseña matemáticas física, química todo eso la casa educa en valores la seguridad ciudadana señores empieza en casa los papás tú vas a preguntarles dónde está tu hija visitas alguna vez dónde está tu hija creo que está con su amiga imagínate no pues discúlpame tú como padre tienes que saber dónde está tu hija con quién es esta porque ahora el pretexto es se ha acabado la batería cómo que se ha acabado la batería no había señal hoy la seguridad ciudadana empieza en casa cuando tú vas a recogerla a tu hija y le pones límites en mis tiempos las fiestas acababan a las 12 de la noche hoy empiezan a las 12 de la noche pero si tu hija te dice papi voy a salir a las 4 de la mañana tú tienes que irla a esperar a las 4 de la mañana y no estarte farreando con tus amigos sin saber qué es tu hija entonces es verdad podemos acusarle mucho al gobierno a los municipios a todo pero creo que hay una trastocación de valores pero también creo resaltar cosas interesantes que he conocido tanto el municipio de la paz como la gobernación y yo insistiría de Santa Cruz insistiría en dos cosas que he visto que hacen tanto en el municipio de la paz como en el municipio de Santa Cruz también lo he visto en el alto recientemente escuela de padres es decir la comunidad barrial que está conformada por los padres los alumnos y los profesores es la que tiene que cuidarse es decir todo el tema de orientación de seguimiento pero no solo del profesor sino de los padres esto no es esta es la estructura la base tenemos que empezar a trabajar ahí porque si no es pura inflación es pura gordura y nada de esencia a ver tu opinión por favor Vladimir dos cosas sobre lo que decía Gustavo la primera creo que me da la razón cuando yo hablo de falta de oportunidades y él dice que una de las causas es que a las mujeres más o menos se sienten obligadas a retirar las denuncias o otro mecanismo por el tema de la dependencia económica ese es un tema central la dependencia económica de las mujeres respecto a su esposo a su pareja al hombre entonces cuando nosotros hablamos de falta de oportunidades Gustavo nos referimos precisamente a eso a que ninguna mujer tenga que soportar violencia tenga que estar sometida por una cuestión económica ese es un tema central y hay que verlo así si no no vamos a erradicar la violencia de género entonces todo se sustenta ahí también en empoderar a las mujeres darle oportunidades que tengan un igual salario por las prestaciones o por el esfuerzo que realizan creo que estos son los temas del siglo XXI que tenemos que visibilizar porque si no no cambiamos la mentalidad machista que todavía persiste en la sociedad y lo segundo con el tema de la salud a mi me encantaría comparar Gustavo nuestras administraciones y creo que es muy bueno te voy a poner dos datos el primero nosotros desde la gobernación de Santa Cruz hace cinco casi seis años que administramos los hospitales de tercer nivel desde que administramos nosotros el gobernador Rubén Costa lo primero que hizo fueron poner del presupuesto público departamental el 30% a la salud somos la institución pública que más invierte en salud 30% desde el primer día que tuvimos la competencia sobre los hospitales de tercer nivel y la segunda es un tema tan sensible el cáncer cambiamos las tecnologías de hace 40 50 años las bombas de cobalto para tratar el cáncer por un moderno acelerador lineal para tratar con radioterapia que es una de las tecnologías más modernas para tratar el cáncer ¿saben qué? han pasado tres, cuatro años desde que instalamos nuestro primer acelerador lineal hasta el día de hoy no hay otro en el sistema público cada vez que yo voy a la paz me parte el alma ver a las madres de niños con cáncer cinco, seis cuadras más allá del palacio de gobierno que cuesta 350 millones de bolivianos peregrinar hacer rifas quermés para tratar de tener un acelerador lineal para tratar el cáncer creo que hoy el gobernador Paxi ha comprado un acelerador seguramente lo van a instalar en unos meses más pero ahí está quienes tienen sensibilidad social quienes administrando el 1% del presupuesto saben las prioridades de la gente y quienes tienen palacio de 20, 30 pisos y no son capaces de ver lo que pasa alrededor con la ciudadanía que más sufre Gustavo es sencillo puro clichés las cosas son puro clichés si hay un 30% de inversión en Santa Cruz ¿dónde está el que no existan las incubadoras las camas los medicamentos etcétera? ¿dónde está? o sea es lo peor que tienen en Santa Cruz más allá de lo que pueda decir decir Vladimir ¿no existe o han construido por lo menos otro hospital en Santa Cruz? no lo estamos haciendo nosotros ¿sí? se está haciendo desde el gobierno central y obviamente la salud no va a ser un tema para que nos disputemos un voto más o un voto menos aquí el tema pasa por cómo se atiende ¿sí? y con el tema no es que de 100 nos hemos dado cuenta de sus sino que primero había que recuperar dinero para tener porque a partir de economía pues desde todo si no tenías plata ¿sobre qué ibas a hacer? ¿y qué los 14 estaban yescas? ¿no? pero hemos ido construyendo ¿qué cosas han construido? hemos construido los hospitales te puedo pasar toda una lista de hospitales un hito aquí en La Paz tiene puya que estoy ciego sí ve a la ciudad y tienes dos no, aquí en la ciudad pues dime a ver has ido al hospital has ido al hospital ve a la ciudad y tienes dos pero no es pues la ciudad solo también vive en alto ¿o no le vas a dar salud en alto? no está equipado ese hospital ¿qué han hecho? está ahí la construcción se está cayendo la hemos construido pero ¿dónde está pues la gobernación? es que ustedes tienen ojos de cemento ¿sabes qué crees que con cemento van a hacer soluciones? y ahora después de 14 años dice agarrándose la plata ¿sabes qué? de la caja nacional de los aportantes no, no, no nos estamos agarrando ¿cómo están haciendo los hospitales? el decreto dice que la caja construye a sus hospitales para sus afiliados para sus afiliados 14 años de la plata en la camita de 21 mil dólares de 21 mil dólares no tienen nada de qué hablar no tienen nada que el presidente tenga una camita de 21 mil bolivianos es un cliché es muy posible ¿y qué? es su cama ¿qué? es su cama ¿se la va a llevar? ¿quién va a dormirse? mañana se la va a... yo no me meto a la vida privada yo no sé con qué duermas tú yo no sé con qué duermas tú les voy a pedir un favor ya estamos por terminar estamos por terminar vamos a entrar ya en las consideraciones finales y sí ahora sí vamos a tener tiempo para hablar Iván Vladimir también tú Gustavo por favor tienes un minuto 30 Iván para que me des tus consideraciones finales sobre este panorama electoral ¿cómo lo estás viendo? yo creo que estamos entrando de lleno a la campaña electoral ya a partir de el lunes ya ha empezado en muchos pero creo que todavía muchos partidos han estado afinando sus sus estrategias no hemos visto todavía tremendos spots no hemos visto mucha publicidad yo creo que a partir del lunes cuando ya está esta depuración de listas vamos a poder medir realmente el pulso el pulso de los candidatos a ver si seducen a ver si enamoran o si siguen como están ahora más bien en una guerra yo creo intestina a veces entre la oposición sin hacer campaña tienen que hacer campaña la oposición tiene una gran ventana de oportunidad y por supuesto el gobierno que siempre está en campaña vamos a ver también si logra pasar esa barrera del 35% que hasta ahora no lo ha logrado entonces creo que la campaña se calienta la campaña empieza y creo que los análisis van a servir mucho para enterarnos por donde está yendo cada uno de los candidatos muchas gracias a partir del lunes veremos el pulso de los candidatos a ver si enamoran y la oposición lo has dicho tiene una gran ventana de oportunidad Gustavo un minuto 30 mira la campaña está ahí pero nosotros no tenemos que salir a enamorarlo a nadie nosotros ya hemos mostrado lo que hacemos y hemos mostrado de lo que nos ocupamos de cómo nos ocupamos de la gente de la sociedad de los menos favorecidos ahí están pueden leerse el discurso del vicepresidente ahí están los datos de la cantidad de viviendas que se ha entregado a la gente que no tenía de la cantidad de créditos que se maneja como capital semilla como capital para los jóvenes los créditos la facilidad el ahorro interno el crecimiento de la economía o sea no tenemos que decirle al pueblo que nos ocupamos de él lo hacemos todos los días que vengan a decirnos cómo van a gobernar nada más sobre el tema está bien si quieren criticar salud vivienda todo lo que quieran criticar díganos qué receta van a usar eso es lo único no vengan como decía hacernos memoriales falta que mañana me hagan un memorial también así no nos van a ganar lo sentimos por ustedes eligieron un mesías y el mesías está con sus pies de vaso y lastimosamente estamos en época de lluvias se jodieron compadres no es culpa nuestra muy bien nosotros no tenemos que salir a enamorar a nadie ya hemos mostrado cómo nos hemos ocupado de los menos favorecidos lo estamos haciendo todos los días Vladimir Peña tienes un minuto con 30 segundos Gustavo el único hospital que ustedes han construido que dicen haber construido el hospital de Montero de los 46 que anunció el presidente Morales hay que ir a Cochabamba a Sucre se han quedado en piedra el hospital de Trinidad después de 3 años han reiniciado la obra que no lleva ni el 20% esa es la salud del movimiento al socialismo y te doy un dato más en el tema del hospital de Montero la idea es de la gobernación de Santa Cruz el diseño es nuestro el presidente Morales le pidió al gobernador ser parte del hospital de Montero para que puedas tener la información completa con esto quiero decir que el gobierno del MAS es un proyecto agotado hemos visto el discurso del presidente del estado sin ideas nuevas con un discurso reiterativo planteando objetivos para el 2025 que se debieron cumplir hace 10 años atrás el MAS ya es pasado y la gente quiere cambio y nosotros de Bolivia dice no tenemos claro que para ganar el futuro hay que tener un presidente con las manos limpias con las cuentas claras y con un programa que pueda llevarnos a la modernidad y ese es Oscar Ortiz ante el pasado del movimiento al socialismo este pasado reciente y el pasado que quiere volver de hace 16 17 años atrás gracias Vladimir por haber estado con nosotros en esta oportunidad muchísimas gracias a ustedes un saludo a ti también Iván muchísimas gracias a ti Gustavo gracias otra vez gracias a ti Gustavo con Iván y con Vladimir espero que nos reencontremos en una próxima oportunidad ya desde el lunes va a ser otro el ambiente me imagino que otro el discurso que se va a manejar en este Bolivia decide concluimos así el programa de esta noche de Bolivia decide 2019 que se va a tener Mañana tendremos más temas porque vamos a seguir tomando el pulso a este panorama electoral. Bueno, en horas nos vamos a reencontrar con otro capítulo de este Hora 23, tan suculento, tan interesante para usted y también para nosotros. Y sigue escribiéndonos. Gracias por apoyarnos. Gracias por confiar en nosotros. Feliz descanso. Hasta dentro de una semana. Bienvenidos.